...no que tú, como carretonero, pero así me expreso, y lo dije a un medio de comunicación y no quería que no me podían agarrar ni los ovarios, no tengo. Entonces la expresión a mi género es de esa manera, oye ese es muy vulgar, así me expreso con hombres, con mujeres, con todo el mundo. Y en términos más, menos vulgares y coloquiales, de todos modos, no me dejo manguñar. Por nadie, ni por hombres, ni por mujeres, ni por marcianos, ni ser galácticos, ni nada, no me dejo manguñar. Siempre he sido una persona de convicción, sí, me es. ¿Y el tribunal no le he tomado si ya ha sido de este caso o no? Yo contesté en tiempo y forma, y sé que está por resolverse, porque todavía están los tiempos para resolverse, no se han excedido. Cuando resuelvan, pues estaremos atentos a la resolución. La pueden recubrir ellas, como la puedo recubrir yo también. Gracias. Gracias. Gracias.